Desde que salió este juego, muchos de ustedes querían teorías acerca de Sister Location, no serán tan locas como antes, sino serán más formales, es decir, que te haré pensar que lo que digo pueda tener razón. Eso sí, tú lo eliges, no yo. En este juego, el papel de Baby es muy extraño, en sí es un personaje del juego, un animatrónico como cualquiera, pero a ella le dan un papel que es capaz de hablar con nosotros, al principio pensé, ¿y qué es esto? No sabía nada, pero es algo nuevo del juego, que los animatrónicos hablen, así que en cierto punto de nuestra partida, ella nos habla, al principio ella conversa como cualquier persona desconocida, y así sigue en el resto del juego, así que te haré la pregunta, ¿en realidad Baby es buena? Sí, es algo muy descabellado, un animatrónico que es bueno, jamás antes ha visto en la historia y en los juegos de Friends of Freddy's, ellos siempre tratan de matarnos y hacernos perder la partida, así que siguiendo esa lógica, ¿cómo Baby puede ser un ser compasivo con nosotros y dejarnos vivir y no hacernos perder la partida? No hay coherencia en esto, muchos pueden pensar así, pero todas las pistas que dictan la veracidad de esta teoría, están en los diálogos de Baby, como sabemos muy bien, todos los diálogos de este juego están en el idioma inglés, y muchas personas no saben lo que dicen, más los niños, por su falta de estudio, pero para las personas que sí saben, tenemos muy bien en cuenta que Baby nos ayuda en muchas partes del juego, como por ejemplo, cuando aparece por primera vez Baby, ella nos dice que nos escondamos abajo y aguantar ante el personaje que es un bebé, y luego este perderá interés y se irá, aquí tienes el audio subtitulado al español, Cuando terminamos toda esta tortura de estos animatrónicos de estilo bebé, Llega de nuevo Baby y nos dice que el que nos hable en cada noche nos dirá algunas instrucciones, y ella nos advierte que no le hagamos caso, ya que Valora nos encontrará, y es muy cierto, ya que él dice que vayamos lo más rápido posible, pero Baby nos dice que cuando se oye la música de ella, caminemos lento, ¿y quién tenía la razón? Baby, aquí tienes el audio. When your guide comes back online, he is going to tell you that he was unsuccessful, that you must restart the system manually. He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the Breaker Room. If you follow his instructions, you will die. Ballora will not return to her stage anymore. She will catch you. You will now be required to crawl through the Ballora Gallery using the vent to your left to reach the Breaker Room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. Ballora Gallery que baby no tiene jumpscare te diste cuenta de eso en ningún momento se ve esto en el juego ahora dime en realidad baby es buena ponme tu respuesta en los comentarios regalame un gran like si el vídeo te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima o o o o